Concuerdo con la intervención que me antecede y definitivamente estoy a favor de que ese exhorto sea de manera urgente. Este tema de salud y todo lo que tenga que ver con salud tiene que ser de manera urgente, de esa forma tiene que ser atendida. Pero también hago la invitación que como legislatura nos unamos a los o trabajemos de la mano con los municipios para buscar de alguna manera presupuestos, llames estatales, federales, para que esos rastros sean, o sea, más bien construir nuevos rastros. La gran mayoría de los municipios del cual el día de hoy se está haciendo el exhorto, el principal motivo por el cual no tienen un rastro salubre es porque no tienen recursos para hacerlo de esa manera y les falta capacitación y les falta todo lo que son las instalaciones, etc. Y la verdad, basta con darse la vuelta a uno de los rastros para darse cuenta cuál es la necesidad. Pero no dejemos solos a los municipios. Vamos a buscar los mecanismos. Sugiero que dentro de las comisiones, ya sea de salud, agarren ese tema como prioritario. Yo creo que sí es necesario que se tome como un acuerdo, si así lo permite la ley, tomar este tema a raíz de esta iniciativa, de este exhorto de la compañera, y buscar los mecanismos, buscar el caminito de dónde bajar recursos para estos rastros. Porque por más exhortos que vemos, si los municipios no tienen los recursos para tener esos lugares salubres, no va a ser posible. Entonces, esa es la participación que traigo. ¿Mes cuánto?